Estamos tan allá afuera que hemos dejado nuestra alma completamente olvidada. ¡Hola gente hermosa! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nova y hablemos del elefante en el cuarto de la habitación. Yo no sé cómo se dice eso en español. ¿Qué tienes en la cara? ¿Qué tienes? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te hiciste esto? ¿Te ves fea? ¿Te ves linda? No sé qué opinen ustedes. A mí, al principio, cuando me hicieron el corte, yo quedé como... ¡Oh, por Dios! ¿Qué he hecho? Ya no he vuelto atrás. Me he tirado mi cara. Me veo horrenda. Pero... Ahora me está empezando a gustar. Y me corté todo el pelo. O sea, literalmente, vean esto. Antes tenía un montón de pelo. Lo tenía por acá. Se los voy a mostrar todos de una vez. Y ahorita vuelvo y me lo cojo. Lo tengo mojado todavía. Yo sé que uno no debería cogerse el pelo mojado. No me regañen. Yo eso lo sé. Solamente que... Bueno... Así me veo. ¡Oh, por Dios! Yo sé. Yo sé que parezco una niña de cinco años y medio. Pero, pues... ¿Les gusta? A mí me gusta. Se siente súper saludable. O sea, está... No, no... La cámara no les muestra lo suave que está. O sea, está... Es impresionante. Parece como de bebé recién nacido. Y, pues, si me permito decirlo, huele espectacular porque me acabo de bañar. Lo único que pasa es que como acá estoy rapada, entonces, pues, a veces por aquí parezco como calva porque aquí no hay pelo. Pero, pues, no importa. Me lo mando como hacia un ladito así y después ya todo está bien. ¿Saben qué? Pensándolo bien, celebremos el corte y dejemos me el pelo suelto. Y, bueno, ahora sí, empecemos con el video. Como pueden ver por el título, hoy quiero hablarles a ustedes acerca de la felicidad. ¿Por qué nos está costando tanto trabajo ser felices, genuinamente felices? ¿Por qué ahora hay cursos para llegar a la felicidad? ¿Cómo ser felices y todo esto? Esto no es evidencia científica para nada. Yo estoy hablando desde el corazón, desde lo que yo creo, desde lo que yo puedo observar en el mundo y lo que está pasando en este momento. Entonces, solamente quería aclarar eso. Y ya, empecemos a hablar. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo ser feliz simplemente sin pensar en lo que me falta, sin pensar en lo que quiero y no tengo? Estas son preguntas que yo me hago constantemente todo el tiempo. Yo sé que en mis videos podría parecer que yo soy la persona más feliz del mundo. En el gimnasio me dicen que yo soy la más sonriente. Pareciera que yo me tirara pedos de arcoiris y que estornudara corazoncitos. Yo no sé. Y sí, yo soy una persona muy alegre, que es diferente a feliz. Yo, personalmente, no siento que yo sea una persona genuinamente feliz. Siento que todavía me falta muchísimo para llegar a la felicidad. Porque para mí la felicidad es como paz y aceptación y simplemente estar contento y brillar y actuar desde el amor siempre. Para mí eso es la felicidad. Estar tranquila, que mi alma esté liviana, que mi energía siempre esté alta, que mis vibraciones sean positivas. Y uno de mis más grandes sueños en la vida siempre he dicho que es ser feliz. Genuinamente estar tranquila y contenta con mi vida tal y como es. Aceptarme a mí misma tal y como soy. Mirarme al espejo y decir, oh, qué persona tan bacana, qué bonito, qué vida tan linda, el día está hermoso. Y simplemente irradiar felicidad. No alegría solamente, que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está costando tanto trabajo ser felices? Yo siento que en este momento estamos viviendo en un mundo que se mueve y se rige por lo externo. Todo es hacia afuera. ¿Cuánto tengo? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuánta plata tengo? ¿Cómo me veo? ¿Soy bonita? ¿Soy fea? ¿Necesito ponerme labios o boobies para ser linda y feliz? Siento que hoy el mundo se está moviendo mucho como felicidad es igual a cosas materiales, lo cual es... O sea, eso no tiene sentido. Yo he visto gente que no tiene ni un peso, que no tienen nada, que están en la calle y simplemente tienen una sonrisa gigantesca en la cara, le hablan lindo a uno y se ven genuinamente felices. La felicidad no tiene nada que ver con cuánto tengo ni qué cosas tengo ni nada de eso. Pero yo siento que por el momento en el que estamos en el mundo, esa es la idea que todos, o pues la mayoría, no todos, tenemos implantada en la cabeza. Entonces, mis pensamientos son, yo voy a ser feliz cuando tenga la casa de mis sueños, cuando esté casada, cuando tenga hijos, cuando pueda viajar, ahí voy a ser feliz. ¿Y qué tal que no? ¿Y por qué no puedo ser feliz ya, hoy, con lo que tengo hoy? Y con lo que tengo no me refiero a cosas materiales, me refiero a las experiencias que he tenido en la vida, las cosas que he aprendido, los recursos que tengo en mí para simplemente ser feliz, agradecer por las cosas que tenemos, agradecer por lo que hemos vivido, por quienes somos, por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Se nos ha olvidado agradecer porque estamos muy enfocados en lo que nos falta, entonces sentimos que lo que tenemos no es suficiente, y no lo agradecemos, no lo tenemos en cuenta. Estamos tan allá afuera que hemos dejado nuestra alma completamente olvidada. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre, por ejemplo? Nos ponemos a ver videos de YouTube. Y yo no estoy diciendo que si salgan de este video, por favor, síganse lo viendo. O vemos una película, o nos ponemos a ver fotos en Instagram y hacer así con el dedo por horas. Pero no nos tomamos el tiempo de sentarnos, respirar profundo, analizar cómo nos estamos sintiendo por dentro, en qué momento de la vida estamos, cuáles son los pensamientos que estamos teniendo en la cabeza. Ya no nos sentamos en silencio con nosotros. Porque hasta en nuestros tiempos libres, cuando estamos viendo fotos en Instagram, consciente o inconscientemente, estamos viendo gente que tiene cosas que nosotros podríamos querer, y empezamos a sentirnos mal. Entonces, ay, tan bonito como ella está viajando, y yo no. Ay, yo quiero esos pantalones, no los tengo. ¿Por qué ella tiene ese cuerpo tan hermoso, y yo no? Nos sentamos a ver la vida de otras personas, y a inconscientemente hacernos sentir mal a nosotros mismos, porque vemos en todas estas personas lo que nosotros quisiéramos y no tenemos. En vez de sentarnos con nosotros en silencio, mirar a nuestro alrededor, nuestra realidad. Y simplemente agradecer, ay, tan bonito que me habló mi mamá hoy. Gracias Dios por esta cama tan cómoda que tengo para recostarme. Puede que no sea modelo de pasarela, pero mi cuerpo está saludable, me siento bien en él. Tengo todas las partes de mi cuerpo que necesito para funcionar tranquila y normalmente. Gracias porque tengo ojos para ver, oídos para escuchar, una boca para comer, una nariz para oler. Ya no hacemos eso. Más bien nos estamos enfocando en todo lo que no tenemos, porque estamos viendo a este montón de gente. Ya sé que he dicho eso un millón de veces, pero es que es cierto. Lo que quiero, dejarles y dejarme a mí misma también, porque es que yo no soy perfecta, soy víctima de todo esto. Cada vez que tengo un momento libre, en vez de sentarme a meditar o cualquier cosa que yo sé que debería hacer, porque me encanta además de todo, o sentarme a escribir, prender un incienso, sentarme y respirar, cualquier cosa. Prefiero ver basura en YouTube. Y todas esas son decisiones que nosotros tomamos. Si nosotros realmente quisiéramos ser felices, simplemente lo seríamos. Haríamos todas estas cosas que sabemos que tenemos que hacer para llegar a la felicidad, que ni siquiera son difíciles. Es agradecer, respirar profundo, tenerse en cuenta, actuar desde el amor propio, decirnos cosas bonitas a nosotros mismos en vez de decirnos cosas horribles. Soñar en grande, pero no desde el lugar de falta. No desde, ay, es que no lo tengo, entonces lo quiero. Sino desde el lugar de abundancia, de merecimiento, de saber que nosotros podemos lograr todo lo que queremos en la vida. Entonces lo que quiero decirles es, y a mí también, cuando nos sintamos infelices, cuando nos sintamos intranquilos, cuando sintamos que nos faltan un montón de cosas, busquemos otra perspectiva. Pensemos en todo lo que sí tenemos, en todas las personas tan hermosas que tenemos en la vida. En cómo podemos cuidar a nuestra alma para permitirnos a nosotros mismos realmente ser felices. No les digo que no vean Instagram, que no vean Pinterest, que no vean YouTube. Vean todas esas cosas, pero cuando vean a esta gente, intenten que su mente no los lleve a la falta, sino a la admiración. Entonces en vez de pensar, ay, ella es toda linda y yo soy fea, podemos pensar, ve que linda, bien por ella, muy linda ella, yo también soy una mamacita. Y cada vez que podamos, sentémonos con nosotros mismos, respiremos profundo y dígámonos mensajes de amor. En vez de decirnos todas las cosas que nosotros sentimos que hacemos mal, que tenemos mal, dígámonos todas estas cosas lindas que también sabemos que están en nosotros. Si ustedes sienten que son graciosos, díganse, ay, tan bacano como soy yo de chistoso, como hago reír a la gente de rico. Si ustedes sienten que son inteligentes, díganselo, ay, mucha pepa, yo soy lo máximo, soy súper inteligente. Y llenémonos de esos mensajes de amor propio. Eso no es ser egocéntrico, ni arrogante, ni nada de eso. Decirse las cosas buenas que uno tiene, es amor. Saber admirar y aceptar las cosas que tiene la gente, que a nosotros también nos gustaría tener. Pero desde el lugar de admiración, es amor. Ahí ya no va a haber falta. Entonces, eso es lo que quiero que todos nosotros hagamos. Que nos sentemos con nosotros mismos, que nos digamos palabras de amor, que cuando veamos hacia afuera, porque es real que estamos viviendo en un mundo material supremamente externo, veamos y admiremos y recibamos toda esta información desde un lugar de amor. Y sabiendo que nosotros podemos lograr todas esas cosas que queremos. Podemos tener el carro que queremos, y todas estas cosas, y la casa, y los viajes. Pero no nos permitamos sentir que cuando tengamos esas cosas, vamos a ser felices. Seámoslo ya. Ser felices es una decisión. Yo decido si me amargo el día, o decido si lo hago brillar. ¿Y cómo lo hago brillar? Agradeciendo, aceptando, sabiendo que somos lo máximo. Cada uno de nosotros es un pedacito de Dios. Crean en Dios o no. Cada uno de nosotros somos un pedacito de luz, un pedacito de amor, un petalito de una flor. Nadie es más importante que nadie, nadie es mejor que nadie, pero sí es real que cada uno de nosotros tiene un paquete de experiencias que va a vivir en esta tierra. Y pues a mí en esta vida no me tocó ser Ariana Grande. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nada. Entonces, no esperemos todos ser Ariana Grande, esperemos ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos, y llevémonos a nosotros mismos hacia la felicidad. Día a día, un mensajito de amor, una inhalación profunda, una lista de 5 o 10 cosas por las cuales estamos supremamente agradecidos, y así vamos a ir llegando hacia allá. Este fue un video que no planeé, solamente quería hablar desde el fondo de mi corazón, espero que me hayan entendido el mensaje, espero que les haya servido de algo, y si ustedes están tristes o sintiéndose como... Espero que este video les haya subido el ánimo un poquitico. Como siempre, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Si quieren seguirme en redes sociales, se las voy a dejar todas aquí a su izquierda. Para suscribirse a mi canal, solamente tienen que darle click a mi carita que está aquí abajo. Si les gustó este video, por favor, denle un super duper like para más videos como este. Y ya muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Los quiero montones, tengan un excelente día. I am out, con mi pelo nuevo. Bye.